Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Russian Baby y hoy día les voy a contar cómo sobreviví en Perú cuando me quedé sola y un poquito de mi carrera de modelo, si eso se puede llamar carrera, que he tenido. Cuando se paré con el chico por cual vine a Perú, la vida me comenzó a dar retos. Me mudé a un cuarto en San Miguel por cual pagaba 400 lucas y como saben, primero tienes que pagar alquiler, mensualidad, más garantía, que yo debería pagar 800 y con esto me ayudó un amigo que me regaló 200 soles para poder pagar porque no me alcanzaba. No tenía nada de plata, no tenía nadie que me podría ayudar acá, no tenía un trabajo estable. Y menos mal que me rodean buenas personas en esta vida y hasta ahora lo agradezco mucho. Y chicos, el amigo era esposo de mi amiga rusa, así que no piensan nada, no piensan cosas asquerosas porque me ayudó así nomás y no esperó nada a cambio. Cuando pagué todo me quedé sin nada, no tenía para comer, no tenía para pasajes, no tenía para nada y tuve que comer pan con agua. Mi comida era un sol de pan y agua hervida. Menos mal, tenía la tetera, no, qué mentira, no tenía la tetera, la herría en un platito chiquito. Así que chicos, habían comentarios antes. Ah, eres una gringa, no has vivido nada, no conoces nada de la vida, vives con tus lentes rosados, vives en tu vida feliz. He pasado mucho en mi vida y menos mal lo saben de mi infancia. Así que no juzgan las personas por la apariencia, nadie sabe cómo fue y cómo va a ser. Yo no tenía muchas grabaciones y yo estuve feliz cuando tenía algún trabajito por ahí porque en grabaciones te alimentan. Y yo comía comida normal solo en grabaciones. O a veces iba a visitar mi amiga y ella también de hecho que invitaba la comida porque en Rusia siempre cuando vienes a casa de alguien siempre te van a invitar algo. O té o si es hora de almuerzo, por supuesto que te van a invitar todo el almuerzo. Así sobreviví por unos dos meses. Y después conocí a una chica que es alemana que mudó a Chile cuando tenía, no recuerdo cuántos años, una adolescente creo que era. Por entonces ella estaba viviendo en Perú, en Miraflores, alquilaba un departamento con una rúmed. Y la chica me trató muy lindo, me dio llaves de su departamento al primer día que la conocí. Primer día que la conocí, imagínense que locas personas existen en esta vida. No soy mala persona, no hice daño, no robé nada. Una chorra rusa. Después de un tiempo que convivimos, la chica me ayudaba bastante con los contactos de anfitrionaje, de modelaje. Como que me hundía a este mundo porque en grabaciones no pagan mucho. Yo hasta ahora voy a grabarme como extra, ¿no? En el fondo de los estrellos. Y ganan 100, 120 soles. Bueno, hay unos que pagan 300, pero es full day. Es todo el día trabajando allá. Desde tempranito hasta la noche o si te dan almuerzo, todo así bien. Pero eso también agota. Y trabajando con anfitriona te pagan más o menos a partir de 300 soles la hora. Depende de cuánto cobras tú. Yo no cobro tampoco. Bueno, tampoco ya trabajo como anfitriona. Pero chicos, lastimosamente en el mundo de anfitriona y modelaje, todo depende de contactos. Tú puedes ser la más mamacita de las mamacitas. Pero no, te van a mandar al culo si tú no tienes contactos, si no tienes amigos, por ahí, por allá. O no sé, si quieres, puedes, ya me entienden con alguien importante, pero no, gracias. Prefiero quedarme en la sombra que ir por esos caminos asquerosos. O hay unos que tú vienes y la chica como que te ve y te dice, Ay, Dios mío, tú tienes pelo quemado por acá. Tus dientes están un poquito amarillos, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Tienes un diente chueco? Tus ojos son demasiado azules. Tú tienes muchas arrugas. Ay, así. Así que anfitriona tampoco es mío. Y ahí pues donde decidí hacer mi canal. No me gusta depender de nadie. Y me gusta grabar, me gustan grabaciones, me gusta el proceso. Y con mi canal de YouTube estoy súper feliz. Todo va como... No imaginaba que vaya. Un poquito lento, pero... Cuando es más lento, creo que saldrán mejores cosas. ¿Me están recomendando escribir un libro sobre mi vida? Creo que debo hacerlo. Debo hacer con unos títulos llamativos un libro sobre mi vida. Porque ahí puedes escribir una novela entera. O como alguien me dijo que si tú no escribes tu libro, yo voy a robarte la idea. Y creo que ya debo pensar en mi libro. Como todos los youtubers escriben, yo, ¿por qué no? Después de conocer a esa chica de Miraflores, me conocí a mi esposo. Y ahorita todo está súper estable. Casa, vida tranquila, niños. O sea, no. Vida tranquila, borralo, tachalo. Eso no es verdad. Porque teniendo niños ya no hay vida tranquila. En la noche me convierto en una youtuber o en una viciosa del mango. Porque juego, juego, juego tanto que a veces ni me alcanza el tiempo para editar los videos. O sea, el tiempo sí hay, pero el vicio me gana. Bueno chicos, eso es todo. Muchas gracias por verme. Suscríbanse a mi canal. Pónganle like. Y acá está mi Instagram. Que pueden ver mis fotos. Que subo muy poco, pero sí hay. Espero que les haya gustado este video. Espero sus comentarios. Chao, se cuidan.